En el mundo hay productos que son totalmente famosos, pero que tienen una creación a sus inicios totalmente distintas a las que conocemos hoy en día. La primera de ellas son los Kleenex, como sabemos son pañueles de papel desechable hoy en día que se usan para el resfriado y esas cosas. Pero la compañía Kimberly Clark cuando la lanzó al mercado en 1924 la creó exclusivamente para la limpieza del maquillaje. Wow, como cambian las cosas, un uso totalmente distinto. El plástico de burbuja. Cuando compramos un producto vemos que viene una bolsita con burbuja, la cual nos encanta explotar. Pero cuando fue creada no fue con ese uso y es que los ingenieros Alfred Fielding y Mark Chavanes lo crearon para pegarlo a la pared y así poder limpiarla fácilmente. Obviamente esto no funcionó, pero si se le dio un uso mucho mejor que hasta el sol de hoy sigue funcionando. Wow. Número 3. El Listerine. Hoy en día obviamente lo usamos como enjuague bucal y para matar esas bacterias que dan mal olor. Pero el Dr. Joseph Lagrange y John Lambert lo crearon con otro propósito. Y es que fue un antiséptico quirúrgico. Después también se le dio como el uso a los pies contra los hongos. Pero luego a partir de los años 20 se le dio el uso que hoy tiene y boom cambiaría todo su destino. La Viagra. Obviamente hoy sabemos que es para las erecciones en los hombres. Pero cuando se creó, en Gales específicamente, era para tratar la hipertensión arterial y la anguina de pecho. Obviamente tuvo unas patologías que eran muy discretas, pero generaban erecciones. Por lo que Fischer la comercializó y boom, explotó totalmente el mercado. Número 5. Los cereales en el desayuno. Hoy en día obviamente lo conocemos como una comida más específicamente para el desayuno. Pero cuando se creó, John Kellogg, por eso que los cereales se llaman Conflay de Kellogg, porque su creador fue John Kellogg y su hermano Kay, crearon algo para sustituir la cafeína. Y más que todo la carne, el alcohol, el tabaco y el café en la hora del desayuno. Ellos estaban haciendo su experimento, pero tuvieron que salir por una emergencia. Cuando regresaron, estas hojuelas de maíz estaban totalmente duras. En vez de volver a hacer el experimento, la dejaron así. Y hasta el sol de hoy, sabemos que es realmente crujiente y sabroso. Por último, te tenemos la Coca-Cola. Todos nosotros alguna vez hemos tomado aunque sea una Coca-Cola. Lo cierto es que cuando se creó, no fue exclusivamente para lo que hoy tenemos. Sino que John P. Bertone la hizo para sustituir la morfina. Ya que él participó en la guerra y se hizo adicto a la morfina. Para sustituir la morfina, hizo lo que fue una bebida alcohólica, fusionando con hojas de coca. Obviamente, esta tuvo que cambiar porque en 1886, en Atlanta se creó una ley restringiendo la venta de alcohol. Por lo que Piederton la desarrolló y le cambió el nombre a Coca-Cola. Que era básicamente una versión no alcohólica de su interior invécto. Lo que no sabía él es que esta, ¡boom! explotaría. Y sería la bebida más consumida a nivel mundial. ¡Wow! Y imagínate, estas cosas han cambiado y han evolucionado. ¿Cuántas cosas no han sido similares? Bueno, esta es una enseñanza más, tanto para ti como para mí. Dale like al video y comenta y compártelo si te gustó. Soy 26blog, hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video